El Ministerio de Vivienda cedió al municipio de Montería el lote donde será construida la llamada Universidad del Sur. Tras superar varios escollos, ese trámite finalmente se surtió y ahora el predio está a nombre del municipio de Montería. Fue necesario realizar un estudio de título por parte del equipo jurídico asesor de la Secretaría de Planeación e Infraestructura con el propósito de identificar desde las primeras escrituras desde el año 1936 la trazabilidad del predio y definir a quién pertenecía. Durante el tiempo que duró el estudio se pudo determinar que el lote inicialmente era de propiedad de la extinta INSCREDIAL, posteriormente pasó a manos del INURBE y luego de la liquidación de la entidad quedó en manos del Ministerio de Vivienda. El lote donde funcionaron las oficinas del antiguo INCODER presentaba un error de identificación respecto al folio de matrícula inmobiliaria. Luego de esta confirmación se realizó la segregación correspondiente de la propiedad para dar paso a la transferencia a título gratuito a nombre del municipio de Montería. Se trata de un predio de dos hectáreas aproximadamente donde se construirá uno de los proyectos sociales y educativos más importantes de los últimos años en el municipio. Gracias por ver el video.